Yo dije en octubre del año pasado, del 2019, lo repetí para diciembre, lo volví a decir ahora en enero del 2020, lo repetí antes de la celebración de las elecciones truncadas de mayo. Y lo he reiterado durante todos estos días. Esto que yo voy a sacarle a ustedes me dará más razón de ese análisis que tengo. El final, mediado del año pasado, la parte final, inicio ya a mediado de este porque estamos en Júnior. Yo dije cuando se produce la separación entre el doctor Leonel Fernández y Danilo Medina porque pidió demasiado y Danilo Medina no estaba dispuesto a darle todo lo que él quería. Y esa discusión viene desde que hicieron el famoso acuerdo allá en el 2015 porque Leonel Fernández quería seguir siendo presidente hasta hasta su muerte y que después de él le tocara a su hijo, Leorelito, y que entonces después a Danilo o al sucesor de él. Y eso llevó a un estado de división. Esa crisis política interna generó una crisis partidaria y económica y generó una crisis institucional también porque la Junta Central Electoral dejó ver muy claramente que no tiene las suficientes herramientas para administrar de manera correcta y con valentía un proceso electoral. Y ha sido muy atacada, ha sido muy atacada, ha sido muy zarandeada, al punto que uno de sus propios miembros, el doctor Roberto Saladín, renuncia irrevocablemente y él revoca su renuncia irrevocable después de unas horas que se le pasó el pique ante el Congreso. Y vuelve otra vez cuando se dio cuenta de todo esto que le pedía a Leonel sobre la base de las famosas, de los famosos algoritmos. Y todo el show y el montaje de un Leonel que lo que quería es permanecer eternamente en el poder. Y le dije a Luis Abinader y a su grupo y a su PRM. Que a partir de esa alianza que ellos anunciaron, porque coincidieron para cerrarle el paso en el 2019 a Danilo, en el Congreso se unificaron, se unieron bajo una línea los diputados de la fuerza del pueblo, los 26 que tiene Leonel y los demás que tienen el PRM para que Danilo no pasara. Y Danilo tenía un plan B. ¿Qué decidió Danilo? Bueno, pues Danilo buscó a su Benjamín. Este es mi penco. Este es mi penco. Y consiguió. Y este es el mío. Eso generó problemas internos de Reinaldo Párez Pérez, que se rehusaron los recursos del Estado, que se iba, que no iba a continuar en el partido rumores. La mujer de él se fue a apoyar a Leonel. Margarita le dio un beso a Leonel, pero lo dejó solo. Demostrando que es una persona sin lealtad y que aunque tiene todo el futuro por delante para aspirar, es una persona a la que no se puede confiar. Porque si usted le da el beso de judo a su esposo y no es capaz de acompañarlo al que la hizo gente. Usted no era nadie hasta que la hizo primera dama. Y políticamente la dio a conocer, la hizo. Y usted, por quedarse en el poder, lo deja solo. Y dice que era una aventura, una locura. Hice con él porque él no va a conseguir nada. Y que Leonel lo sabe, que no tiene más de un 8% de su propia esposa. En ese estadio de división, un Leonel derrotado se va, destruye como él hace, como destruyó al partido reformista, como destruyó al PRD, al reformista cuando lo dividió en 14 pedazos, cuando se formó el famoso Frente Patriótico. Para cerrarle el paso a José Francisco Peña Gómez, producto del fraude del 94, donde se acortó el periodo a dos años y se celebraron elecciones en el 96. Y ahí con el gancho de la segunda vuelta, que Balaguer le cierra el paso a Peña Gómez y al PRD, con la generación y la creación de la segunda vuelta, pues pierde y va a Leonel al poder. Ese que estaba ya vencido, derrotado, que agarró y asimiló al partido reformista en el famoso Frente Patriótico y que lo dividió en 20 pedazos, al punto de que no queda prácticamente nada. Cada quien tiene un pedazo y cada día demuestra uno de ellos que solamente están con el que tiene cuatro y el que tiene el poder. Si no, pregúntele a Ito Bisono. Vaya donde quiera diciendo que yo apoyo y diciendo que el PENCO va a ser presidente. Y así todos los demás, cada quien corre. Así se fue. Edy Alcántara, presidente en función y seguramente con Luis. Entonces por el otro pedazo está aquí Quiantún, que está con Leonel y generaron un frente ahí que están con ellos, pero no. Yo explico eso después. La ambivalencia de aquellos que se acostumbraron a estar subidos en el palo. ¿Por qué? Reformista y los PRDistas que quedan de Miguel Vargas Maldonado y el famoso y extinto PRD solamente se acostumbraron a estar en cargos y viven como parásito del poder y fuera de él no encuentran razón de ser. Por eso ustedes ven que algunos de ellos yéndose que van para afuera de acuerdo a lo que dice el PRM. Voy a decirle a ustedes lo peligroso que ha sido eso. El triunfalismo. Yo dije cinco elementos y el viernes solamente señalé tres. Yo voy a decir los dos que me faltaron hoy de los errores del PRM para caer en el de ahora. Que yo entiendo han cometido. Destruyó. Al PRD con el pacto de las corbatas azules se metió en el medio de Hipólito. De Miguel Vargas. Hizo que se fuera y se fundara un nuevo partido. Se fueron un nuevo, sino sobre el partido de Rafael. De Rafael Abinader, el papá de Luis. Lo asimilaron y le pusieron PRM. Ya el resto de la historia ustedes lo conocen. Y dentro de su propio partido generó una corriente que no quería darle paso a Danilo. Y cuando Danilo pues llega en el acuerdo. Pues Danilo hace un buen gobierno, se queda y se repite. Dos modificaciones se producen a la constitución por esas cuestiones de las discusiones políticas. En el 2010 y en el 2015. Pero a dónde es que llego. Y este es el título, si quisieran, del comentario. Pónganle que ustedes entiendan y le plazca. Luis Abinader revivió a un muerto y duerme con el enemigo. Esto que yo voy a leer ahora demuestra que el caballo de Troya lo tiene Luis al lado. Y le dio vida o muerte. Que ahora le amenaza. Y coquetea. Si no le dan lo que ellos quieren. ¿Y cómo usted cree que se completa todo ese cuadro de terror? Lo voy a decir más adelante. Estaba viendo en un artículo que publica. El principal. Vocero. de la fuerza del pueblo y el que ha llevado la voz cantante de ese grupo. Y eso es algo que es bueno que algunos se sienten a analizar y le presten atención a esto que voy a leer. ¿Por qué yo digo que duerme con el enemigo? Y ahora llegó el momento de ver de que por eso salió una encuesta ahí que supuestamente le da un 33 a Lionel, que le da un 41 a Gonzalo para decir que la oposición. La fuerza del pueblo tiene el 50 por ciento si quisiera irse y no le da lo que quiere, porque ahora mismo lo que todos quieren es que hay una segunda vuelta. Y como Luis ha dicho que se va en la primera, sus aliados sacaron ya las garras y están diciendo que podrían irse para su antiguo PLD y aliarse a ellos y dejarlo solo en una aventura. Y también escuchen como lo tituló, que más que decirlo yo, que interesante es este artículo, porque me da a mí a entender que Luis Abinader duerme con el enemigo. Este artículo que publica Peña Guava, José Francisco Peña Guava, que saben que del bis y que él es el principal vocero y que ha sido el promotor de la de la famosa, la famosa alianza. Y esa alianza del PRM con todo este grupo de aliados, pues pudiera llevar a esto que estoy analizando. Miren, ya lo encontré aquí. Escuchen como le titula. Peligroso camino que transita Luis Abinader. Escuchen bien. Le está diciendo que fuera de ello y de esa alianza, transita Luis Abinader un camino muy peligroso y da varios motivos. La apuesta arriesgada, dice José Francisco Peña Guava. Atención al análisis. Él hace un recuento de que tiene una gran amistad. Desde los años ochenta, con el extinto don José Rafael Abinader, el padre de Luis Abinader. Y habla del cuadro que tuvo que vivir de negociación en el que su padre perdió las elecciones cuando le quitaron dos años a Balaguer, producto de toda la protesta y la demostración de Peña y el fraude. Y eso le valió a él no accesar jamás al poder. Y dice lo siguiente, y aquí es que es interesante. Luis Abinader está ganando, apostando a ganar en la primera vuelta. Y con eso está cometiendo un grave error de menospreciar a sus aliados y arriesgarse a perder en la segunda vuelta. Y da estas razones. Para la alianza opositora, que mantiene un enfrentamiento con el gobierno desde hace meses, de manera diaria y permanente, poniéndome en el lugar de todos los aliados, la peor torpeza que tiene Luis es de tratar de poner los huevos en una sola canasta que se llama primera vuelta. Luis Abinader, tratando de fortalecer la vanguardia, ha dejado abierta la retaguardia, apostar a debilitar nuestras fuerzas aliadas, refiriéndose a la fuerza del pueblo, al partido reformista y a todos los demás que firmaron ese acuerdo. Con el solo interés de ganar en primera vuelta, es una apuesta muy arriesgada para todos los fines. El primero, porque le garantiza a Luis que las escaramuzas de crecimiento sobre la base de debilitarnos a nosotros, entre paréntesis, Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández, su principal aliado, a su vez garantía que las votaciones del PLD y la Fuerza del Pueblo y sus aliados no obtendrán un mínimo de un 50%, sobre todo porque supuestamente el voto de Leonel no es un voto orgánico, sino un voto de simpatías de la gente que le sigue porque le admira como expresidente. Es un segundo error primero, menospreciarnos, porque faltando un mes para las elecciones, ya hoy lo que falta son, ¿cuánto? 28 días. Con diferencias marcadas que ha sacado últimamente a relucir con sus aliados de la Fuerza del Pueblo y sus demás aliados, podría, atención Luis, lo que dice este señor, que es vocero de Leonel, y todas esas fuerzas que están ahí, Fuerza Nacional Progresita, pim, pum, pam, prento, esa cosa. Significa crearle una situación difícil en una segunda vuelta a usted mismo. porque nuestra base de apoyo atención la advertencia nuestra base de apoyo podría inclinarse a un acuerdo de segunda vuelta con el PLD de Gonzalo y Danilo que sería incluso mejor que el natural acuerdo que tenemos con la oposición porque ellos dicen que ellos vienen de ahí, ¿por qué él lo dice? porque él duró 20 años un aliado disfrutando de las mieles del poder en diferentes cargos y sobre todo en los tres gobiernos del doctor Leonel Fernández donde ocupó varias posiciones una inclinación están hablando de que si usted no lo complace a ellos y se sigue empecinando que no lo necesita ellos en la primera vuelta, usted se va a hundir porque en segunda vuelta ellos se van a aliar al PLD tercero le dan este artículo porque también se podría entender que el PRM preferiría hacer un acuerdo escuchen bien lo que ellos quieren hacer están poniéndolo ahora como se llama por filosofía inversa lo que ellos quieren y ellos van a hacer quieren poner a la gente como que Luis está pensando en eso escuchen bien porque usted duerme con el enemigo ese que está ahí como vocero de todo Leonel y todo ese grupo porque se entendería que el PRM preferiría un acuerdo con Danilo y el gobierno en la segunda vuelta estableciendo condiciones ventajosas para que la cúpula palaciega negocie el retiro de la candidatura de Gonzalo y lo lleve en un acuerdo no natural a usted para que declaren la victoria de Luis sin tener que realizar la segunda vuelta es posible que el pragmatismo de hoy lo haga ver en esa posibilidad como algo apropiado claro está los acuerdos prometidos no se cumplirán por una y mil razones que cuelgan comentar entre ellas por las mismas razones que no se pudo cumplir en el pasado y le recuerda le saca el refajo le saca los trapitos al sol el PRD hoy PRM le está recordando al pueblo que el PRD hoy el mismo la misma gente que estaba allá vinieron para acá por donde Luis hoy PRM sabe mucho eso lo peor sería para Luis el oficial lo que él llama una tormenta perfecta